qué tal chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os voy a enseñar el nuevo sorteo para dentro de un par de semanas para el día 2 se acaba o sea que tenéis que ir metiendo todos los días y hacer los requisitos vale hacer los requisitos que os voy a poner y que vais a ver ahora mismo os voy a enseñar dónde estáis que meter y qué tenéis que hacer lo dejaré todo en la descripción vale bastante sencillo y aparte también habrá sorteo de diamantes pero eso no irá por puntos vale esto sí o sea el fire pass sí pero los diamantes no los diamantes los cerraré en directo vale chicos entonces os voy a enseñar cómo lo vamos a hacer como veis sólo tenéis que meteros en y en el link que tendréis en la descripción vale y hacer pues los requisitos que os he puesto por aquí que es visitar mesa para dos en youtube que es visitarlo y suscribiros vale suscribiros a mi canal os iba diciendo lo único que tienes que hacer son los requisitos que tenéis aquí en este cuadrado vale y nada más también os aviso ir os metiendo todos los días porque este de suscribiros vale lo tenéis para que os metáis todos los días básicamente os da cinco puntos todos los días pues aquí los metiendo y nada chicos quien tenga más puntos ganará básicamente bastante y si bastante sencillo vale gente entonces hoy no va a haber directo mañana espero que sí y nada chicos ya lo siento por no hacer directo y la verdad es que está bastante perezoso está jugando al aplito del día y no me apetecía hacer directo ni nada pero bueno chicos darle un buen like suscribiros compartirlo y estaros atentos meteros en la descripción vale gente en la descripción y nada seguir lo que pone ahí y ya está o sea que nada chicos chao chao hasta luego un saludo